Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alicia Vila Novas y sois nuevos por aquí y hoy os traigo un vídeo de novedades de Mercadona, así es que vamos. Bueno chicas, novedades de Mercadona, alguna compra que he hecho yo porque quería probar algún producto que todavía no había probado de la perfumería, raro es, y luego además he hecho compras en diferentes webs y en diferentes tiendas y tengo pues eso, algo de cosmética, limpiadoras faciales y cositas así que os quería enseñar también. Bien, entonces, vamos a hablar primero de las novedades que como siempre voy a coger el móvil, me voy a ir a la aplicación de Mercadona y vais a ver, a ver, bueno vais a ver por aquí por pantalla la aplicación de Mercadona, si no la conocéis es una aplicación que es gratuita a través de esta aplicación podéis hacer pedidos a casa o donde vosotros queráis y luego tiene una nueva sección que se llama bajadas de precio que es la que os estoy enseñando ahora mismo, que normalmente suele ser pues su alimentación, bueno hay de todo porque bajan de precio muchas cosas, y luego ya nos vamos a la sección de novedades que es la siguiente que aquí es donde yo siempre veo todas las novedades que van llegando a Mercadona porque me voy metiendo en la aplicación y voy viendo, entonces como veis hay bastante alimentación luego ha llegado esta cremita corporal que es la Loli Bomb de Lip Plus con ácido hialurónico y colágeno se supone que es tipo sorbete, yo no la he cogido porque ya os digo que con las cremas que tengo voy bastante servida cuesta 200, 245, cuesta 2,45, lleva 250 mililitros y como podéis ver es así rosita si no me equivoco está en todas, o sea está en la sección donde tienen todo el tema de la nueva colección esta rosita que se han sacado por verano, que huele muchísimo muchísimo a chuche de sandía o a milón pues eso, que tiene ese aroma tan característico de fresa total y bueno que sepáis que la tenéis ahí por si queréis probarla, si la probáis ya me contaréis seguimos, seguimos con esta paleta de sombras que yo todavía no la he visto en la perfumería de Mercadona cuesta 8 euros, es una paleta que lleva, ¿cuántas sombritas? lleva 4 por 5, 20 sombritas me parece muy muy chula y muy mona, de hecho he visto algún swatch ya por ahí por internet y me ha llamado la atención, no os creáis, porque la mía de NYX es la que más más uso que es la que os enseñé en vídeos favoritos del año pasado, pero esa paleta la pobre la tengo súper destrozada y es que es la que siempre uso normalmente, si no es esa es la Naked Mini 3 es que son las dos paletas con las que voy jugando que tendría que variar más porque tengo más paletas y al final no las uso, pero bueno que nos vamos, bueno me parece súper chula esta paleta lo único que le falta creo que es un espejo en la parte de arriba, se supone que es de plástico el packaging, el envase y bueno aquí podéis ver todos sus ingredientes y demás, esta es la parte frontal y me parece muy mona, oye yo cuando la veo en persona ya os diré luego pasamos a esta máscara de pestañas Iconic del Iplus negro que cuesta 4 euros y esta la he cogido, mirad es esta de aquí que la verdad es que es bastante grandota o sea es una máscara de pestañas bastante bastante grande lleva 10 mililitros, tiene una duración de 6 meses una vez la abrís ya sabéis que yo siempre os recomiendo que las máscaras de pestañas entre 3 y 6 meses y en serio, o sea hacen de caso por favor no utilicéis una máscara de pestañas por muy bien que os deje las pestañas después de los 6 meses por favor, o sea es que no sabéis la cantidad de gérmenes que se crean aquí dentro pero bueno, Iconic, me gusta mucho el gupillón lo habréis visto en las imágenes de la aplicación como era os lo vuelvo a poner y esta de momento no la voy a abrir pero creo que no tardaré en abrirla aunque tengo muchas máscaras de pestañas sí que es verdad que tengo muchas que son de reposiciones o que yo me voy guardando para algún momento especial porque sé que me gustan mucho cositas así entonces pues me gusta ir probando otras nuevas y bueno, aquí la tenéis y luego han sacado también esta otra de aquí que es waterproof que es bastante similar al packaging de hecho el tamaño y demás pero como podéis ver el gupillón no tiene nada que ver este es como más, pues eso, de ese estilo peludito, no es de silicona y es waterproof, 4 euros igual, no la he cogido luego como veis han sacado esta cera yo esta cera no la he visto en tienda tampoco pero aquí lo pone como novedad yo recuerdo que cera sí que había fijación 2 y 3 pero 4 creo que no no utilizo cera, no sé si lo utilizaréis vosotros, vuestros chicos o quién pero que sepáis que hay una novedad en ceras y luego pasamos ya por aquí crema de protección solar facial anti-arrogas de la marca Sophie Skin con un factor de protección solar 50 resistente al agua por 7 euros bueno, pues tenéis la versión normal que es la versión de cremita blanca de toda la vida y luego también han sacado la versión con color y como se me estaba terminando la cremita de la Ross Posay con color he decidido probar esta y darle una oportunidad entonces os lo voy a enseñar bueno, es esta de aquí el packaging es tal cual el laquera sin color es tal cual igual de grande y demás papel de protección 50 es vegana, resistente al agua se supone que no pican los ojos deja luminosidad para todo tipo de pieles protección facial este formato BB Cream bueno, pues una vez la abrís es así ya os digo es que la mía de la Ross Posay la pobre está ya que no le queda casi porque el calvina la uso casi todos los días me parece muy guay el packaging me gusta mucho es en este formato de pan y en cuanto la abra os hablaré de ella si no por aquí por Instagram si no me seguís por ahí por Instagram seguidme por ahí porque por ahí os voy enseñando también otras cositas os hago preguntas y cositas así diferentes y nada, pues eso rato de protección 50 siguiendo con las novedades como veis no sé si ahora ahora he vuelto a grabar ahora ahora volvéis a ver la pantalla como veis yo tengo aquí por ejemplo puesto esto en la cesta este producto de aquí pero ¿qué pasa? lo tengo puesto para que no se me olvide hablar de ese producto y así lo tengo siempre ahí y cuando os lo enseño después lo quito ya de mi cesta bueno sigo con esta crema de protección solar Daily Plus factor 50 esta es corporal resistente al agua esta no la he cogido porque realmente tengo un montón de cremas que voy a ir gastando ahora este verano y bueno pero eso que sepáis que también tienen esa novedad que imagino que lo habrán reformulado porque esa crema me suena que ya la tenían más alimentación vale los esmaltes de uñas estos los enseñé por Instagram en cuanto los anunció Mercadora porque me parecieron chulísimos yo el año pasado o el anterior incluso diría esta no estoy segura sacaron esmaltes de uñas neón también lo único que este viene con un paso primero que es para dejar la uña toda blanquita y que luego al aplicar el neón no se queden las rayitas que se quedaban por ejemplo cuando yo tenía los esmaltes neones que eran solamente el color y había que dar como 20 capas porque si no es que se veía fatal entonces yo me acuerdo que me compré toda la colección y aquí los tenéis en fucsia tenéis este color este color coral luego tenéis el naranja el amarillo y el verde eso es yo diría que son exactamente los mismos que ya os digo no sé si fue el verano pasado o el anterior que sacaron y me compré la colección entera y los fui os los fui enseñando por Instagram luego más cositas el kit duo pestañas prostitizas con eyeliner negro adhesivo future cosmetics efecto natural y vuelven intensos reutilizables cuesta 9 euros son pestañas prostitizas se supone que lleva como un delineador negro que tú te pones el delineador te acercas la pestaña y se queda como pegadita al delineado o sea bien pegadito a la pestaña parecen un pelín artificiales yo no soy muy de pestañas prostitizas ya sabéis que llevé las extensiones y me las he puesto en varias ocasiones pero al final me veo como demasiado cargado el ojo no sé yo soy más de ojos más naturales quizás con máscara de pestañas y ya está pero bueno luego han sacado ya pues neceseres así infantiles tenéis este de Vax Bunny por 5,50 luego tenéis este de los labios que no sé si os lo había enseñado ya pero es que no me llama nada la atención esta otra cremita de protección solar de Nivea factor 50 no sé si es novedad de Mercadona pero a mí me suena que ya estaba tan bien entonces no la tenía fichada más cositas la colonia de flor de mayo fan por 1,70 estas colonias cada vez se están subiendo más el precio porque yo recuerdo comprarlas por 1 euro 1 euro 30 1 euro 50 y ahora están en 1 euro 70 no voy a volverlas a comprar jamás porque siempre las huelo y digo es que huelen muy bien muy fresquitas pero es que el aroma te dura desde que te la aplicas hasta que sales de la habitación a partir de ahí ya no hueles a nada entonces siento que al final estoy tirando el dinero y si me compro 30 de estas pues quizás podría comprarme una buena o una medianamente bien que me dure más el aroma seguimos lote corporal mujer flor de mayo romance pink que lleva un body spray 250 ml el gel de baño la adopción corporal por 10 euros y la bolsita con asas no me llama mucho tampoco sigo con los sets infantiles tienen este lote infantil de unicornios que es muy muy gracioso no termino de entender que es el pop it ese de estar ahí con los pops pero bueno el unicornio sí que tienen ahí hay otro de dragon ball este de aquí es como de juguete sensorial articulado con agua de colonia no lo había visto esto no lo he visto en mi tienda y creo que ya está eso es ya no tienen más novedades a lo que se refiere en la aplicación de todas formas os voy a enseñar yo más cositas que me he cogido de Mercadona para que las veáis bueno no sé si lo sabréis pero yo tenía el acondicionador de monoe para el cabello de verano y yo pensaba que tenía el del año pasado no no era el del año anterior de hecho estaba hiper caducado que cuando os lo enseñé una de vosotras me dijo Ali ese es el de hace dos años o sea ni siquiera es el packaging igual yo no me había dado ni cuenta y cuando miré la ficha de caducidad dije vale ese lleva caducado más de un año no me lo voy a poner obviamente porque no me va a proteger el cabello el olor no era el mismo exactamente ya al de monoe o sea que les había pasado bastante entonces vi este que también se lo he visto a varias chicas y lo cogí por no volver a repetir con el de monoe un año más seguido entonces este es el de hidratación para cabello normal lleva extracto de flor de cactus aceite de coco 100% natural y lleva filtro ultravioleta entonces pensé bueno pues me voy a llevar este lleva 250 mililitros y es que han hablado muy bien de él y me apetecía probarlo desde hacía tiempo y al final he dicho bueno pues quizás me lleve esto con mi neceser de mis productos para las cremas y tal del sol y así llevo esto que pues oye me tenéis en regla el pelo bien genial luego con el tema de las uñas esto es algo que me habéis preguntado muchísimo muchísimo siempre que utilizaba yo para las uñas ahora mismo no llevo absolutamente nada pero nada de nada de nada estas son mis uñas naturales sin nada con el embarazo es verdad que las tengo mucho mucho mejor o sea multiplicado por mil de como las tenía yo de normal y ya sabéis que mis uñas siempre han sido súper resistentes súper duras que me crecen súper bien o sea no os lo podéis imaginar es que me las tengo que hacer todas las semanas lo único que me quedan dos meses de embarazo hay ciertos esmaltes que no puedo utilizar porque llevan tóxicos y no son recomendados es que esto también me lo ha dicho sobre Instagram que porque no utilizaba esmaltes normales tenéis que tener en cuenta que hay muchos muchos esmaltes con ciertos ingredientes que son tóxicos y se pueden ir al feto o al bebé entonces todo lo que sea prevenir viene bien vale a raíz de eso he estado investigando y he estado viendo y demás y resulta que en Mercadona sí que hay un producto que puedo utilizar y es la base 9 en 1 vitaminada alisadora yo este producto ya lo usé en su día un montón me encanta me parece un productazo pero no sabía que lo podía usar de hecho yo estaba utilizando productos que me han costado en dinero o productos que me han enviado que no me han funcionado es que tengo uno un top coat que me lo pongo que es así como para darle un pelín de brillito a la uña para no llevarla así sin nada que se me pela no sé por qué motivo se pela entonces lo voy a sacar y también he hecho muchísima muchísima limpieza en mis esmaltes que los tengo por aquí porque llevo meses sin poderme poner esmaltes en las manos de los que tenía muchos tenían ya en plan un par de años una cosa así y al final otros que estaban en buenas condiciones he decidido darlos a familiares y amigos porque es que no los iba a usar entonces para tenerlos aquí de exposición los regalo que los usen y ya está pues eso que me cogí la base para ponerme en las manos yo los pies por ejemplo la pedicura me la hice el otro día en un centro porque no llego bien y me es incómodo ya y así las llevo por lo menos bonitas para este verano y esto de aquí pues eso me lo pondré en las manos porque al final esto no deja color no es es como digamos que es como un tratamiento para las uñas vale ya no tengo nada más de Mercadona pero paso a Freshly y es que estuve investigando porque una chica me recomendó que mirara los productos de bebé en Freshly vale porque son naturales y que estaban bastante bien el caso es que me metí en la web y estaban todos súper súper agotados o sea no había nada de bebé disponible en la web pero sí que tenían el famoso Golden Radiance Body Oil versión Mickey Mouse que es el famoso aceite corporal que he usado 20 millones de veces pero con pues eso con el dibujo de Mickey en vez de llevar el dibujo normal lleva Mickey y entonces lo cogí porque se ve que lo iban a a quitar ya a descatalogar y lo habían dejado por 15 euros entonces dije me voy a comprar el mismo aceite que cuesta 20 y pico por 15 pues oye lo cojo y lo tengo porque lo voy a usar seguro si no para ahora cuando termine el aceite que estoy utilizando para después del embarazo porque yo me sigo pringando con aceite así este es un producto que me gusta mucho entonces os recomiendo que vayáis a la web de Freshly porque oye suelo cambiar el pacallí el envase estuve en Lidl el otro día y han sacado con una colección vegan de protección solar me cogí este protector solar de aquí factor 50 para el rostro sin color también porque quería uno ya para la playa porque el que tengo se me está terminando y esta es una crema solar cara y escote eso sí chicas recordad que el de la Ruspo sé a mí para la playa y la piscina no me gusta porque me irrita los ojos el que es normal sin color entonces quería probar otro y sé que en Lidl tienen productazos de protección solar que están muy muy bien este pone que de conformidad con la ley de arrecifes de Hawái respeta el océano perfume 100% biodegradable resistente al agua uva UVB pues eso lleva 50 ml y ya os contaré qué tal también me habían sacado como esta colección de ambientadores de la casa de los aromas en Lidl yo me cogí el Amazonic y olía porque es que me lo acerco y huele huele súper fresquito huele como como a chuche de verano no lo sé a chuche de verano me huele muy muy bien me huele mucho a verano y me gusta mucho así el packaging con este estampado de flores que también es igual el territorio de cristal entonces pues lo probaremos veremos a ver cuánto dura qué me costó creo que me costó unos 3 euros y la crema de protección solar unos 5 euros más o menos creo que sí pues eso chicas aquí pone que la Amazonia 7 millones de kilómetros cuadrados entre 9 países de América del Sur es la soledad tropical más grande del mundo con más de 16.000 especies de árboles un verdadero tesoro del patrimonio natural de nuestro planeta bueno esto lo tenía por aquí que no sé para qué os lo enseño pero mi cepillo de hacerme el tinte el pobre estaba destrozadísimo y lo tiré y me he cogido este otro de aquí en un bazar lo tenía aquí puesto entre las cosas que os quería enseñar vale otra protección solar y es que soy muy pesada con las protecciones solares pero pues es que las uso mucho y cuando se me termina una me gusta tener como reposición en el armario sobre todo del rostro no tanto corporal porque corporal es como que me hace falta sé que voy a tener cualquiera si no aquí en la casita de campo y demás pero las del rostro pues hay una que quería probar desde hacía mucho mucho tiempo y es la de Reeboks esta de aquí es la Just Daily Sunseal solo protector solar diario filtro SUVA UVB factor protección 50 lleva ácido hialurónico 30.000 litros y ni siquiera la he abierto o sea vamos a abrirla bueno es esta de aquí que es súper súper mini súper pequeñita o sea es que es muy muy pequeñita y ya os digo tenía muchísima curiosidad por probarla porque había escuchado mogollón de gente muchísima gente hablando de esta protección solar como que estaba súper súper bien por el precio que tenía a mí me costó unos 5 o 6 euros en perfumerías Druni chicas no sé ya la probaré y os contaré a ver qué tal porque ya os digo 30 mililitros creo que la voy a fundir en muy poco tiempo esta la quería para diario o sea no para la playa para la playa tengo la de 100 pero para diario sí que quería probar esta cuando termine la de la Gospose vale otro producto que lo compré hace muchísimo tiempo y me gustó muchísimo y os lo enseñé y os lo recomendé de hecho lo saqué en algún vídeo de favoritos es un gel limpiador pero yo pensaba que esto era de la marca Revox de hecho es que yo en su día creo que lo compré de la marca Revox y ahora se llama Beauty Drops no entiendo por qué tienen algunos productos con Revox y otros con con este nombre no sé si han cambiado el nombre de la marca o no sé si es que alguna de sus colecciones la ha comprado otra marca no lo sé este me costó 3 euros es un gel limpiador facial ritual japonés flor de cerezo y leche de arroz que en su día me encantó en serio me encantó y como no para utilizar los de Mercadona he dicho vale Ali vamos a variar un poco y vamos a ver qué otros limpiadores podemos comprar y vi este y fue en plan de voy a repetir con este que me gustó mucho en su día y es muy baratito 3 euros 150 mililitros y me gusta mucho el packaging también así con las flores de cerezo y demás no sé es muy bueno si sabéis lo de Revox y Beauty Drops porfa dejádmelo porque no tenía ni idea ya os digo pero yo cuando lo cogí pensaba que era de Revox tal cual y por último algo que no puede faltar que siempre 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 os enseño son las pastas de dientes de colgate triple acción que últimamente es con la que siempre repito y es la que más me gusta o sea ahora mismo mi favorita es esta junto con la de Vitis de aloe vera pero claro obviamente aquí llevo dos pastas de dientes ¿cuánto llevas? son dos unidades de 75 mililitros cada una por dos euros y medio o sea es que está súper bien la de Vitis son 150 mililitros 5 euros pero bueno la de Vitis ya sabéis que me gusta ir comprando la de vez en cuando y alternándola con estas que voy probando y es que ahora me ha dado con esta pasta de dientes y bueno chicas que esas son todas las cositas que os quería enseñar tanto novedades de Mercadona lo que yo me había comprado y todo lo demás que tenía acumulado el vídeo se ha hecho un pelín largo pero espero que os haya entretenido mucho como siempre si es así ya sabéis manitas arriba suscribíos al canal si aún no estáis suscritos y nos vemos muy pronto por aquí en un próximo vídeo un beso muy grande para todos chao